24 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los Buen día Grupo. Nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quede sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Pechín. Ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Cuando elegís un FIAT, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un FIAT. Una ayuda. En Banco Macro, queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro. Tu banco cerca. Siempre. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web. www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. En septiembre, mirá todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. Ciudad Emergente. Conectados BA. Festival de Reggae. Bienal Arte Joven. Estrellas en Calle Corrientes. Expo Colectividades. Música en el Rosedal. Minicentro. Feria de Mataderos. Reserva Ecológica. Y muchos eventos más. Entérate más entrando en buenosaires.gov.ar barra disfrutemos BA. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos Buenos Aires. Sumate a Baco Club. Club privado de vinos. Y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos. Partidas limitadas. Creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades. El banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Un desayuno nutritivo. Un almuerzo variado. Una merienda con energía. Una cena en familia. Y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos. Arcor. Alimentando momentos mágicos. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Qué bien la hiciste. Doble parrilla arriba y abajo. Y con dos chimeneas. El mejor tiraje. Frigobar anexado. ¿Y el matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca. Ah, pues yo te hablo del chor y el amor, sí. Ese es el matrimonio. Con los préstamos personales UBA del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujete o alación crediticia. Consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real. Para que la sigas remando, aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar 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 Gracias por ver el video. Acá estamos de vuelta, polémica en el business, sección jueves. Recuerden que la sección jueves es una sección como de Nácar, mucha calidad, gente importante. Hoy tenemos a Don Ricardo Matnett presente acá. Creemos que está llegando Gustavo Noves, que prometió traer unas victorias que no se ven. Matnett dijo que iba a traer una cerveza. A vos no te dieron cerveza. Y una visita que tenemos estelar, que le pido que lo reciban con énfasis, con un aplauso, al señor Claudio de Estefano. Un día vengo. Por fin, lo puedes abandonar, nos tenés. No, es terrible. El lunes creo que te amenaza a Volder, entonces dice, no venís si te mando un relámpago. No, hacemos mucho evento de relacionamiento y el día son los jueves. Ah, muy bien. Claro, es cierto. En realidad, hoy también tenía que tener un evento de relacionamiento. En realidad no, tengo un curso de la Pompeu Fabra, ATN y Google, de periodismo digital, que empieza a las 6. Caramba, ya está llegando. Cri, cri. Vas a llegar unos minutos tarde, te avisamos. Un poquito. Si hay alguien escuchando, que escuche. Si vos decís, estuve en polémica en el business, sección jueves, la gente, oh, cómo chiste, padre, cómo chiste. Es otra cosa. Bueno, y de paso, nos trajimos al amigo Manuel Arango, un crack, un crack. ¿Quién es Manuel Arango? Entré, ni me lo presentaron. Yo te diría, para empezar, es el hijo de un gran amigo mío, de Mario Arango, así que... Todo tiene que ver con todo. Y esto es que, perdón, ¿quién es tu padre que te da tanta cosa? Amigo de la casa, amigo de la casa. O sea que, por ser amigo ya... Trabajamos juntos, sí, sí, en grupo manager. Sí, sí, con Mario tenemos una relación de mucho tiempo y nos gusta mucho la montaña a ambos. Él es un gran montañista. Se nota que Devoto une a la gente, el paso por el establecimiento de la montaña. Tratando de escapar la montaña de ayuda. La publicidad, compañerismo, esas cosas que son tan buenas. Bueno, Manuel es un especialista, digamos, primero, en procesos en compañía y, aparte, muy fuerte en el tema del management deportivo, ¿no? Porque trabaja... Pero es un aburrimiento, porque ya te escuchamos hablar, a vos todo el día, a vos todo el día, a otro señor que hable mal en el martillo. Pido que no. Pero pará. Pongámosle una fichita, a ver. Pará, a ver, porque él fue alumno de la primera clase, de la primera camada de SEADE, y fue el primero que armó una empresa con todos los alumnos de SEADE. Contáles lo que está bueno. Bueno, sí, gracias por la invitación. ¿Quién te invitó exactamente? Perdóname por saberlo. No sé, no sé. Ah, viste luz, entráte y te dejaron pasar. No, para saber, para saber. Aquel 2002, un poco con ganas de hacer cosas en el mundo, yo vengo de familia deportista, rugby toda la vida, y en ese momento salió la opción a través de Claudio, del lanzamiento del primer programa de management deportivo, y ahí me embarqué, con 22 años, y bueno, estuvimos todo el 2002 ahí, escuchando mucho, un tema que no era lo que es hoy, era mucho más embrionario todavía, y bueno, desde ese momento surgieron muy buenas oportunidades, muy buenos vínculos, y a través de esos vínculos hoy llegamos hasta acá. No, y aparte que le dieron una compañía, porque es buenísimo, cinco eran, ¿no? Cinco. Cinco compañeros. Qué divertido. Que le dieron una compañía, contáles, que está buenísimo. ¿Funciona? Oxygen. A ver, Oxygen surgió de cinco personas que no nos conocíamos cuando llegamos al programa de management deportivo, fuimos relacionándonos ahí, y un poco nos fue llevando, terminamos siendo cuatro socios que estábamos en la gestión, y uno más que se sumó luego, que ayudó que el proceso se financiara, digamos. Una gran ayuda. Y Abelino Rolón, que era el número uno de estudio Baker Macan. Sí, sí, claro. Y bueno, eso derivó en unos cuatro lindos años de hacer experiencia, y entre medio yo me fui a jugar al rugby afuera, estuve en Europa, volví, y bueno, también fue el embrión de Handball Pro, que es lo que hoy me... ¿Fuiste a jugar profesionalmente al rugby? Sí, estuve en Italia y en Francia, y después volví, seguí jugando en mi club de acá, pero ya San Martín, pero ya con el tema de la representación de jugadores y armado de eventos en el deporte, como día a día, digamos. Y bueno, y ahí seguimos, ya van diez años. Bueno, pasa la gente y entra al estudio, yo no estoy dando nada. No, no, pero mire usted la caja que tiene en la mano izquierda, mire usted, señor, eh. Mire usted, y fíjese, otro regalo de cumpleaños. ¡Epa! 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 Bienvenido, bienvenido, Alejandro. Bueno, un ratito daba una vuelta, Manuel, vos sabés que esto es así, ¿no? Este es un quilombo, este programa. No, 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 acá los jueces todos ordenaditos, vos empezaste a llenar de amigotes, de tipos, cerveza, chupin... No, siempre estoy, siempre estoy, y no sé qué, y no... No. Bueno, 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 no, no. Saquen la cámara, pido, por favor. No, 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 qué espectacular. ¿Quién era los autos locos? Un maestro, mirá, me encantó. No, no, Martín, hacer una fotito, hacer una fotito de Gustavo con la remera de los autos locos. Estamos con remera de los autos locos. ¿Quién le gustaba de los autos locos? Absolutamente todos. Estaban buenos todos, ¿no? Pierno de ayuna. Eh, sí. Patán, patán. Patán y recito. Yo leía Sócrates en esa época, qué autos locos. Estaba vivo, claro. Estaba con un libro y me enriquecía, no como ustedes, salvajes, burros, una cosa tremenda. O sea, ¿qué vas a Zucardi que te invita? A mí ya no me invita a Sebastián. Zucardi porque presentan otro vino más y estamos entregando... Me invitan todos, Ana Mitrán, no sé, Sebastián, me invitan todos. Ah, bueno, sí, Sebastián. Y lo importante es que a Sebastián, la revista de Cantar, que es una de las tres, cuatro más importantes del mundo en su tipo, a Sebastián Zucardi, lo eligieron uno de los diez mejores winemakers del mundo. Es decir, es mucha cosa, realmente los argentinos estamos teniendo una presencia en esos rubros, ya sea de la industria del vino, la gastronomía y demás, que hasta te quedás sorprendido, viste. Mañana acaba de terminar de hacer ese hotel, una exposición gigantesca dedicada a hoteles y restaurantes. Mañana se inaugura por el fin de semana FIVEGA, que es otra enorme exposición que traen los... FIVEGA es una organización española que funciona en Iberoamérica, la traen a Buenos Aires y se han montado una historia donde han traído a los señores Roca, a todos, una cosa realmente importante. Y digo, bueno, son todas las cosas que están pasando acá. La otra historia que es muy interesante, se las recomiendo, yo tengo un señor que me provee información que es un especialista en hamburguesas, un señor que viaja por el mundo para ver hamburguesas, que tiene 35 años, es escribano, no puede escribir su página con su nombre, usa un seudónimo porque por ser escribano lo pueden sancionar por estar en esta cuchipanda, viste. Entonces agarra y el nombre de guerra es Leo Volt, entonces si uno lo busca en Facebook lo encuentra. Leo me dijo, el lunes, 19 horas tenés que venir al Club de la Birra, que queda en la calle Carlos Calvo y Avenida La Plata, yo como encuentro esos lugares no lo entiendo, pero me dijo, te voy a decir, hay la mejor birra artesanal y es la mejor hamburguesa de Buenos Aires. Así que voy a ir, por ahora el lugar, yo voy a ir a la noche porque es una cosa para 6 o 7 amigos, por ahora el lugar solo atiende de día, o sea atiende hasta las 6, 7, sí, atiende hasta las 6, 7, porque es muy de barrio según me explicaron. No sé, pero son las cosas que siempre yo valoro mucho, ese Buenos Aires profundo al que no le damos bolilla, como la mejor milanesa que termina apareciendo en el barrio de Devoto a la vuelta del amigo Rubio, que lo esperamos siempre los jueves, no viene nunca. No sé qué hace Rubio, bueno, la verdad que el otro día nos anudó la garganta a todos. Muchachos, vengo con una primicia. Bueno, esto es lo que estábamos esperando. Caramba. No, no, primero una primicia periodística, digamos. No, periodística no, digo, una primicia... Personal, ¿te casás? No, 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 nuestra no está. Si el año que viene tienen ganas de seguir laburando en Polémica del Business, que siga vivo. Ah, ¿estamos laburando acá? Sí, bueno. Bueno, yo sí, soy periodista, disculpe, usted viene acá a cortar jamón. Yo soy invitado. Manuel Marvaso, el dueño de la radio, ayer recién me acaba de confirmar que, a pedido del público, podemos volver dos horas los lunes. Uh, eso es muy importante. Grandioso, grandioso. Mejor horario, casi le dije. En vez de hacer, en vez de hacer... Deme un pedacito. Hacer dos horas de... Usted quiere un pedacito de jamón de puerto, le paso, le patea otro pedacito de jamón. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta porque... Es muy bueno. 6 a 8 o 7 a 9. 6 a 8, ¿no? Eso, eso, eso. ¿Eh? 6 a 8, dime. Recién acaba de confirmarme Manuel Marvaso que yo te doy el horario que vos quieras. Lunes, 2 a 8. Adivino que hay nivel que lo traemos al señor que come jamón como el mejor, se nota que es un hombre que aprendió en Europa a comer jamón cuando está en la radio, porque evidentemente, ¿cómo vas a comer mientras estás en una radio? Che, qué joda, qué joda lo de Maduro, de hacer lo del conejo. ¿Se enteraron lo del conejo? No. Que salgan a producir conejos para que la gente coma. No, no, tienen problema con la carne, está muy cara la carne, 700 de inflación, y salió a crear hoy el plan del conejo. ¿Qué es? Empezó a repartir conejos en la gente pobre, diciendo que los conejos se procrean rápido y en dos meses vos tenés un conejito de dos meses y medio, de dos kilos y medio. Y empezó a regalarle conejos a la gente que en vez de cocinarlo... Lo tenía que aguantar. No, lo puso de mascota. No. Pero ¿para qué? Y no se comen los conejos, y no se los comen. Entonces le salió el tiro por la culata. El tipo está regalando conejos para que la gente lo coma y no compre carne para bajar la inflación. El plan conejo parece joda, pero es verdad. Pero no es joda. Para gastar en alimentos para el conejo. Pero claro, no, pero aparte, le salió el tiro por la culata, porque lo primero que hace la gente es ponerle un sobrenombre, y si ya le pusiste un sobrenombre, no lo vas a cocinar ni loco. Ya duerme en la cama con los padres. No, pero además hay otra cosa, es decir, en Buenos Aires, en los restaurantes de precio, cuando te ponen platos de conejos, nunca es el más pedido, ni uno de los más pedidos. El porteño, el argentino, no está acostumbrado a comer conejos. Entonces, bueno, vas a, ¿qué se llama? Flair de Celle, los franceses divinos que están en Pampe la Vía, y hacen unas cazuelas de conejos, unas cosas que son de gloria. ¿Cómo se llama el lugar? Flair de Celle. ¿Es donde estaba Casimiro, no? No, 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 es un matrimonio francés. ¿Pero vos en Pampe la Vía? En Pampe la Vía es una cortadita cortita, es chico el lugar, sí, es chico el lugar. Muy bien, todo muy bien. No, lo tenemos, ¿no? Pero lo, no, no, es una cocina parisina, una cosa fantásticamente bien hecha, y sirven mucho conejos, porque en Francia sí se come mucho conejos, y la gente no lo pide, él tiene que inventar, hay platos con pollo, hay platos con otro tipo de, hay pescado, la gente prefiere el pescado al conejo, pero simplemente porque en España, por definición una paella no lleva pescado ni marisco, es un invento argentino este, y el ingrediente fundamental es el conejo, fundamental, conejo y cordero. ¿Qué inventaste con Nelson Pérez Alonso? A ver... Con mi amigo de Clave, que acá, bueno, también fue polémico, después viste, Nelson va y viene, pero en este caso... Pero es corredor, y entre los corredores no se entiende. Sí, sí, sí. Nelson Pérez Alonso es el número uno de Clave, y ayer este... ¿Vos sabés qué? Creo que es un golazo, porque cansado, cansado, cansado que los compradores me guitarréen inventando cuánto mide un mercado con el que trabajan y quiénes son los mejores jugadores dentro de los mercados que compran. Es muy interesante lo que armaron. Los tipos, cansado de guitarréen, ¿no? Vos le preguntás, bueno, el mercado de seguridad argentina, quién es quién y qué tamaño tiene, cuántos players nuevos hay, o cuáles son las variables competitivas, y los tipos te guitarréen, bla, 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 bla. Y la verdad es que con la gente de Clave decimos, mira, ¿por qué no juntamos algo que sea bueno y piola? Entonces, mirando lo que ellos tenían, ellos tenían como 25 o 30 sectores ya analizados de lo que son las compras indirectas de las compañías. Entonces dijimos, mira, eso, lo mirás y lo abrís, es espectacular, porque es lo que necesita un comprador para armar una estrategia, para después decir, bueno, che, a este mercado o a esta compra la voy a trabajar de esta manera. Explicámelo con un caso. ¿Qué significa? Si yo tengo que definirte, mirá, ¿qué me conviene a mí? Soy una empresa de telefonía celular. Me conviene tener una única empresa de seguridad para todo el país, tengo en todos los, imagínate, en todos los países, en todas las provincias, 250 sucursales en el país. Te conviene tener una, dos o tres. Te conviene negociar o se hace en un cártel, o es un sector oligopólico o es un sector casi monopólico. Todo ese tipo de cosas las tenés que entender para definir tu estrategia. Si no, te mandás como un nabo haciendo una licitación y quedás más solo que de verdad. Claro. ¿Entendés? Entonces, para evitar ese tipo de errores y entender qué es lo que hay atrás, sirven estos reportes. Claro, es big data, es una especie de big data, de alguna forma. Mirá, para mí, yo le decía, esto es un Google, pero con información real. Porque cuando vos tirás en un buscador, no voy a hablar de Google, porque es genérico, pero cualquier buscador, ¿qué te aparece? Te aparece el primero de ellos son los que pagan. Ahora, ¿los que pagan son los mejores? No, son los que pagan. Si fueran los mejores, no le tendrían que pagar. Entonces, lo que te aparece atrás es lo que está abajo. Pero es muy difícil después de encontrar de eso quién es quién. Ricardo, otro tema. A veces los mejores no aparecen porque se comunican de boca en boca entre los que los conocen. Absolutamente. Ese es el secreto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que descubrimos? Que la gente clave tenía una base de datos muy buena de empresas de Argentina con la cifra que es mágica, la cifra de ventas o la cifra de empleados. Entonces, con eso podemos armar por sector quién es quién, ¿me entendés? Entonces, ya es muy distinto direccionar tu búsqueda como gerente de compras y tratar de entender a quién le tenés que comprar, si vos sabés quién es el número uno o el número dos, y cómo se divide en ese mercado. Lo cual está muy bueno. Bueno, vamos a hacer un evento el día 26. Estamos invitando a, te diría que a unos muy buenos gerentes de compras de Argentina para que den su opinión sobre el producto y hacer un pre-lanzamiento. Pero la verdad que le tengo mucha fe porque es juntar cabezas. Esto en el fondo no es más que eso. Manuel, ¿cómo se ve el tema del management deportivo? Decía ser en el 2002, era muy incipiente. Y ahora, ¿qué cambió de aquel momento a hoy? Yo creo que lo que pasa es que las compañías entendieron que las inversiones en deporte terminaron siendo mucho más rentables que la comunicación tradicional que hacían. Se empezaron a meter, empezaron a copiar modelos de los mercados que son más fuertes ahí, que son sobre todo Estados Unidos, pero también Europa. Y muchas de las empresas que invierten, o te diría que todas, son empresas que tienen casa matriz en Europa o en Estados Unidos, saben que ese posicionamiento es parte necesaria de su estrategia de comunicación y de marketing. Y bueno, en base a eso, empezaron a encontrar diferentes nichos, diferentes deportistas, diferentes deportes o clubes para comunicar su estrategia de marketing. Y bueno, creo que eso lo que generó es una cultura en las organizaciones de invertir en deporte. Pero bueno, creo que todavía le falta una pata, que es la pata de profesionalizar la gente que hace esas inversiones. O que las monitorea, o que las controla, y sobre todo que controla muchas veces a agencias o tercerizados en implementar esas acciones. Entonces, desde el lado de adentro de la compañía, todavía faltan, porque siempre hablamos de los ravioles, del management deportivo, dentro de las organizaciones que... Claro, dentro del organigrama, cuadradicto que diga, alguien especializado. Como tiene ventas, como tiene recursos humanos, y como tiene demás, que monitorean las empresas que dan servicio o que implementan cosas que hacen, lo mismo desde el punto de vista... Claro, que uno puede mirarlo, ese raviol, como el responsable de patrocinio deportivo o el responsable de patrocinio de entretenimiento, por ejemplo. Porque a vos se te cruza mucho, ¿no? Es decir, personal está en el rugby, pero también tiene el personal fest, ¿no? Total está con el automovilismo, pero también tiene el fútbol. Movistar tiene Free Music y estuvo muchos años en distintos deportes, el básquet, por ejemplo, ¿no? Con lo cual vos tenés que tener esa flexibilidad de cabeza de adaptarte a que tenés que comunicar o activar que venga Beyoncé cómo adaptarte al... Digamos, al... ¿Yo? A un club de... No, que está saliendo el rugby championship. Hay tantos campeonatos de rugby. Yo voy a hacer una pregunta porque mañana me toca a mí hablar en la FIVEGA sobre el tema de la comunicación en la gastronomía. ¿Qué era la FIVEGA? FIVEGA, FIVEGA. Es este foro iberoamericano de gastronomía que se dio. Qué manera de tirar cosas al pie. Pero digo, bueno... Bueno, pero esto no... Bueno, para la dieta. En España se han tomado... Arma para... Se tomaron la rural completa, ¿no sabés? No, armaron una cosa muy grande, realmente. Afuera es muy importante y ojalá que la que hagan acá sospechamos que lo va a hacer también. Por lo pronto han convocado buenos oradores, que esto es lo que más importa. Pero el caso es este. Me toca hablar de comunicación y hablo con otro colega y decía, che, tendríamos que traer un tercero que sea el que nos hable de lo que son hoy la forma de comunicar, las redes que existen. Y digo, no, yo creo que justo... Lo que no tenemos que hacer es nosotros envolvernos en las redes. Nosotros tenemos que concentrarnos en el que comunicar en el mundo de la enología y la gastronomía. Es decir, qué cosas de comunicar, quiénes son los que comunican. Yo he hecho una campaña muy seria de decir, basta de confundir cronistas con periodistas y viceversa. Es decir, los cronistas son los que van a un restaurante y describen lo que se llama orfanatón y cuánto cuesta. El periodista es el que opina, la omelette estaba mal hecha, esto no era tal cosa, o estaba todo fantástico. ¿Cuál es la mejor omelette que comiste? Dónde se come una buena omelette acá. Es difícil el tema. Yo creo que en Oviedo como una que suelen hacer con habas. Y es una omelette realmente muy rica. La omelette de habas de Oviedo es de las que uno recuerda. Sí, porque justamente es muy difícil hacer una buena omelette jugosa. Pero el tema es que dije, no nos metamos en las redes, porque la verdad que con la edad que tengo he visto y he escuchado tanta pavada que es correrse. Entonces, ahora se terminó Facebook, corramos todos a Instagram. No, pero Instagram, cuidado que ya pasó porque ahora estamos en Pinterest. No, pero Pinterest, mirá que tenemos que ir. Y digo, esa es la que no tenemos que entrar porque es una gran pavada, son grandes inventos que son efectivos porque es verdad, pones cualquier tontería en Instagram y a los dos minutos tenés 3.000 tipos, 4.000 tipos que están opinando sobre la papa frita. Es una cosa que no se puede creer. Pero sabemos que es un producto perecedero y no sabemos si es perecedero de aquí a fin de año porque aparece no sé qué otra cosa. Pero el tema es cómo se comunica. Y lo mismo creo que tiene que ver con la promoción. Yo acabo de escribir una nota, escribo yo en Guía Olio, una columna, y en mi columna le pegué a los influencers porque ahora hay gente que circula, va a un restaurante y dice, mirá, si vos me pagás tanto por mes, yo vengo con gente conocida a comer a tu restaurante dos o tres veces por semana y el restaurante dice, pero cómo, y vos dónde me publicás, porque por supuesto no son periodistas, no entienden de gastronomía, y vos dónde publicás, no, en mi página de Facebook. ¿Sabes cuándo fueron los primeros influencers en la historia de la gastronomía? Vamos a ver. ¿Cuándo fueron? Surgieron cuando en las reuniones de amigos o familiares evitaban el número 13, entonces estaban los catorceavos. No, pero eso no eran influencers, solo lo que vos decís. Pero tenían que ser de alguna manera cómicos, que tenían que ser totalmente adaptados. pero influencer es otra cosa, influencer es un señor que dice, hay que ir a comer a Flor Duzel, y los señores que están escuchando todos rajan porque el gordo dijo que hay que ir a Morfabre. Es un señor que dice, hoy si yo tuviera que poner publicidad lo pondría en la camiseta del equipo de rugby de Belgrano Athletic. Y vos decís, ven a la Athletic, pero hace tanto que no lo escucho nombrar. Bueno, pero lo dijo Manuel, vamos a poner, es decir, un influencer es un señor que cuando habla, vos le das bola. Ahora, tiene que acertarla, así cada vez, yo conozco a cada amigo de Claudio que es influencer que dice cosas que le pasa por 60 kilómetros de distancia de 180 grados. por ejemplo. No, jamás salió a nombres de tus amigos. Estoy loco, yo ahora me volví loco. Empezamos de nuevo. Ahora, qué estás diciendo, qué manera de buscar cizaña. Vos estás con Martinelli, no es que quieras no ver quilombo, pero, en fin. Alejandro, no te quiero contradecir, pero te voy a contar un ejemplo que me... A ver, porque yo tengo que hablar mañana, mientras tanto pasamos un jamón de cabaña argentina. Escuchate esto, acabo de volver, estuve haciendo un entrenamiento en San Pablo, para unos 35 compradores de una empresa multinacional de educación. Esta empresa costiza en bolsa, en el Nasdaq, es una B Company, y tiene, en Brasil, solamente 12 universidades, 250 mil alumnos. En Chile, tiene 5 universidades, 200 mil alumnos. En Perú, tiene, creo que otras 5 universidades, o 6, y tiene 120 mil alumnos. En México, tiene otras tantas. Decime, ¿dónde hace publicidad? En Argentina. No, no, en Argentina no tiene nada, porque en Argentina la educación es pública. No, para que vayan los argentinos... Pero, ¿en qué canal usa? ¿Qué canal usa? No, ni idea, ni idea. El principal canal es Facebook. ¿Sabés cuánta plata gasta esta empresa en Facebook? Imagínate un número o te vas a quedar corto. Claudio, ¿cuánto puede ser? 2 millones de dólares, 3 millones de dólares. 15 millones de dólares en año. En Facebook. 15 millones de dólares. Está bien. Decidieron, hace un tiempo, diversificar, porque veían riesgo en Facebook, y que terminó haciendo LinkedIn e Instagram. Resulta que el retorno de Instagram y LinkedIn es un 10%, es mucho menor que el de Facebook en términos de leads que le genera. Él es, aparentemente, para el segmento estudiantes de esos tres países, Facebook es el canal. Yo me quedé asombrado porque además la gente, la calidad del comprador que está comprando eso. Vos pensás, el budget que tiene el tipo y cómo tiene que optimizar eso, ¿no? Ricardo, dijeron que llegaba la televisión y desaparecía el cine, no desapareció el cine. dijeron que la llegada del e-book terminaba con el libro de papel. El 5% de los lectores leen e-books y el 95% lee papel. ¿Cuál es el enemigo hoy del libro? El otro día, pues, estoy terminando un contrato con tus quets que no puedo dar detalles. No puedo dar detalles. Este viene y dice toda la cosa por la mitad. Y tengo que decirlo por la mitad. No, no, no puedo estar... Voy a escribir la biografía del Gato Dumas. Creo que es una deuda que le debe Buenos Aires y la Argentina ese enorme tipo que fue el Gato Dumas. Y el otro día me agarró uno de los editores y me dijo, ¿te animás a escribir una? Yo me animo a cualquier cosa. ¿Qué quiere que escriba? Gustavo no es eso, me lo saco haciendo namasté en Mar de las Pampas y con eso ya tengo para remar. Pero le digo, bueno, ¿y cuál es el enemigo del libro? No, no, pero el enemigo tiene un enemigo mortal, no mortal, pero tiene un enemigo fuerte el libro, que es que Netflix la gente vuelve a la casa y si tenía el hábito de leer un libro, ahora pone Netflix mientras la señora cocina o no sé quién o el delivery llega, Netflix es el enemigo de la industria y tutorial. Yo ayer estaba picando el ajo para agregarle a un soufflé de verdura, a un soufflé de verdura. Claro, claro, y ahí da jovia. Sí, sí, viendo una serie nueva de Netflix en el celular. Bueno, bueno, alguien me dice, ¿cuál es el principal competidor de Netflix? El sueño. Esto es Polónica del Business. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que la sigas remando aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días aunque te quede sin crédito más dos números gratis uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Gustavito hoy metiste en el chat de Polémica una imagen de un negocio de barrio con un servicio particular y dijiste este es un tema para Polémica. Contalo. Sí. Vengo relevando hace tiempo ya que Cabaña Argentina está incursionando en abrir su propia red de locales de venta directa en qué está pasando con el comercio de barrio que tiene su clientela que tiene su afinidad con su tipo de público que tiene su historia en el barrio respecto a cuando las marcas invierten en su propia cadena de locales propios a modo de locales propios o locales franquiciados en donde por ahí el personal tiene cierta rotación en el tiempo y no crea ese vínculo con el barrio con la gente habitué. ese creo que es el gran desafío que tiene en el desarrollo de las marcas cuando hacen su propio canal de venta directa. Hay mucha... Esto se logró mucho con las adversas artesanales. Por ejemplo, Antares que tiene su propia cadena de locales generó la habitualidad del encuentro de los amigos del after office donde las meseras y el que atiende la barra ya te conoce ya sabe qué tipo de cerveza te gusta. Lo que había cuando yo era muy chiquito y mi papá iba al bar a encontrarse con los amigos no al bar con lo que fuera. Exacto, donde el que atiende la barra ya es parte del grupo de amiguetes y ya sabe el chiste y ya sabe qué le gusta cuáles son los tiempos del grupo y eso muchas veces las franquicias fallan no logran ese vínculo con la clientela habitual. ¿Por qué? Y porque no son el dueño del comercio son empleados entonces la bajada de línea a veces genera por ahí una superfluidad una subjetividad no tienen el espíritu de la labor a hacer de generar un vínculo a largo tiempo con la clientela y además lo que habitualmente pasa en las franquicias que los que toman la franquicia de repente tienen un determinado recicle de personal porque tienen que formar se tienen que capacitar o a veces las mismas franquicias generan una restauración porque el empleado tiene que conocer distintas zonas y lo que genera es una pérdida de vínculo con la clientela y eso es un factor muy pero muy importante y otro de los factores muy importantes es la calidad del servicio hoy en la era de los celulares es muy habitual que nos quedemos sin batería y no todos tenemos la batería móvil para engancharlo un muy buen servicio que tienen que incorporar a los gastronómicos ya es las baterías para que la gente conecte su celular no bueno no no esto es una locura en este momento hay un fantástico servicio ofrecido gratuitamente en los restaurantes por un grupo de jóvenes cordobeses que se llama Plucmi que es un artefacto que puede cargar simultáneamente hasta tres teléfonos que se coloca en la mesa es un aparato más bien pequeño te diría que se coloca en la mesa y tiene todo tipo de conectores para que no haya posibilidad de que no te conecte eso lo viví en el lugar que usted me recomendó que ofrecen la mejor media luna de Capital Federal bueno el Plucmi el Plucmi existe está disponible te lo venden si vos llamas a Plucmi te lo distribuyen lo dan gratis porque la utilidad de ellos sale por poner publicidad en el artefacto que tiene dos caras de acrílico y vos podés poner ahí tu aviso de vino o lo que quieras bueno yo esto que comentaba al principio el tema de el vínculo de el que atiende la barra o el mozo con la clientela lo viví en un bar de barrio en Avenida Patricios y Olavarría Pleno Barracas en donde yo observaba como los distintos clientes que iban ingresando al bar decían hola Pepito hola José hola María ¿cómo estás? y se iban y se sentaban en sus lugares dentro del bar eso lo observé también en por ejemplo en Starbucks o en un McDonald's en Damblé vos en Damblé vas y las mesas tienen nombre y está la de la doctora yo voy y saludo a la mía claro yo voy del lado de las franquicias y digo y observo una frialdad tremenda claro o sea tienen una muy buena disposición de marca y de servicio y pipipi pero no hay contacto no hay vínculo ese vínculo cálido que nos caracteriza a los argentinos de soy parte de tu círculo de amistades no y el mozo es decir cuando vos traes gente extranjera justamente llevé al Damblé hace poco al embajador de la gastronomía peruana que es Edgar León y se impresionaba el trato de los mozos además por supuesto impresiona vos estás sentado sobre el cliente y hay desfiles de mozos que te besan y los tipos se quedan hola Alejandro vení te dan un beso y el tipo volvía rígido porque estaba como espantado que era esto de que me besan a los clientes pero esto llama la atención bueno lo que hemos implementado desde el día cero con nuestro local propio en planta priorífica ¿cómo es? es primero generar un sorteo para empezar a recolectar datos de la clientela compra o no no importa a partir de esa información obviamente al ser un formuleo cargado a mano el mail era ilegible con lo cual nos quedamos con los celulares con lo cual no podía cargar esas personas al CRM que requería mail número de tele nombre de apellido DNI como para cargar en el CRM con lo cual ¿qué hicimos? bueno recorramos al WhatsApp y armamos la lista de difusión vía WhatsApp hoy ya tenemos 150 individuos registrados a mí no me manda nada ¿te manda Claudio Estefano? no, no, no tenés que pasar por el local de Camaña Argentina en ruta 6 kilómetros en defensa del caballero para que no te tengas que mover estamos buscando locales cerca de tu domicilio para que pronto nos pueda dejar cerca en Palermo pero tengo te voy a pero por favor nada lo que quiero decir es desde el día cero dijimos vamos a crear ese vínculo cercano con cada uno de nuestros clientes para que nos cuenten cuáles son sus necesidades y en función de eso seguir creciendo con el local y obviamente diferenciarnos y posicionarnos como que es una marca cercana al consumidor final es el deber ser de las cosas yo creo que lo que vos decís es cierto la característica de la región porque si vos ves esa familiaridad en los restaurantes de Buenos Aires en los bares de Buenos Aires vos vas al 878 y son todos menos vos yo entro y soy un bicho de otro me miran y este gordo de donde salió y los del 878 que es el bar de Juliáncito Díaz en Tames se conocen todos que si Coco que si Siete que si el otro ya están los que van a la barra que van a Baja de Chupá están los que van a comer eso es maravilloso pero en el interior eso multiplicarlo por dos es muy de España también eso en España en la España profunda no la España turística de Madrid o Barcelona pero yo lo he vivido y entrar en un bar y que te sentís que sos el extranjero ¿no? el presidente de Repsol Pepe Ranero Díaz que estuvo en la Argentina cerca de 12 años 13 años se retiró un pueblito en Murcia y cuando lo fuimos a visitar con unos amigos él iba a jugar al tute a las 11 de la mañana al bar Pepe pero vos era un señor que vivía arriba de un helicóptero corriendo aquí para allá con una manguera de incendios apagando incendios y lo veía jugando al tute con sus amigos del pueblo eso es una maravilla esos son los grandes temas que hoy plantea que pone a disposición la tecnología a través del software del CRM la administración de vínculos con clientes en donde el comercio minorista o el retail puede conocer cuáles son las costumbres las habitualidades de sus clientes cuando se acercan a un comercio cuando ven la vidriera que están mirando en la vidriera cuando hacen su recorrido dentro de la tienda que si son atentos a las ofertas o a la no oferta y en función de eso cuando lo vuelven a visitar ya tiene una propuesta de valor diferenciada por cliente y eso es lo que hoy ya está disponible Manuel contame que eventos se vienen para pensar por donde pueden ir las empresas a patrocinar yo creo que se van a venir 3 años muy fuertes en el deporte Buenos Aires 2018 Juego de la Juventud para la ciudad le va a pegar muy muy fuerte ¿está frío Che o se está moviendo bastante? tengo entendido que está con mucha fuerza la organización yo creo que las marcas todavía no no se linkearon al evento sí parece como que está frío para las marcas pero está en la cocina la construcción ojalá y esto más allá de los negocios que estemos en Rusia con el fútbol y después bueno vienen los Juegos Panamericanos en Lima 2019 y los Olímpicos en Tokio creo que cada año va a tener mucha fuerza y en todo con delegación argentina y eso siempre va a impactar en la comunicación y en el día a día de la gente ¿el rugby se diluyó mucho con tantos horneos o no? no, yo creo que no yo creo que el mundial va a fogonear otra vez siempre va a ser importante y bueno pero bueno es un deporte un poco más de nicho yo creo que lo que tiene que ver con el impacto grande de las marcas va a ser fútbol y comité olímpico y eventos grandes y desde ahí las marcas van a intentar posicionarse con nuevos productos fusiones de compañía que van a querer salir y eso me parece canales interesantes para que exploren y que seguro van a estar las grandes marcas van a estar Claudio ¿te acordás una anécdota que escuchamos juntos de la historia de Ferrari y el abierto de polo de... fue impresionante fue una maravilla Julio de Marco hoy estuve a la mañana con él ahí en Digital House que hubo una jornada de G100 un día lo llaman a Julio de Marco el presidente de Ferrari y le dicen queremos ver para auspiciar para que sea el auto oficial del abierto de polo de Palermo y él le dice sí como no ¿cuánto me van a pagar? no pero señores al revés acá las marcas pagan sí Ferrari no o sea ¿cuánto le pagás a Ferrari por ponerte un auto en la cancha de polo? impresionante muy humildemente muy humildemente agacharse ¿en qué se parece? esto es polémica en el business ¿en qué se parece el cabalino rampante y el jamón crudo de cabaña? agacharse veníamos haciendo degustaciones del feteado en vivo de la pata de jamón crudo con hueso en eventos para empresas en donde armábamos un combo en donde por la compra de 10 cajas de jamón crudo con hueso para regalo empresarial ¿te hacíamos un evento? claro participamos del evento una degustación bueno fue incrementando la tasa ¿esa es la que viene con el soporte? con el soporte con el cuchillo con el delantal bueno el tema fue que la demanda fue incrementando tanto que tuve que incrementar la cantidad de cajas que me tenían que comprar para asistir al evento ¿cuántas cajas son ahora? 25 ¿25? vamos bien ¿cómo se agranda la galleta en el balde? a ver que notaste no yo de polémica a mi me gusta a mi me gusta esto te voy a contar una cosa que para mi es una idea que yo le cuento a la gente y la gente me mira con cara rara porque la gente cuando compra yo siempre voy a lo mío pero mis clientes cuando compran tienen como una confusión importante ellos piensan que comprar es recibir y pagar no pueden pensar que comprar es acordar y la verdad que el mundo de los negocios de los grandes negocios en general hoy se maneja el concepto de acordar más que comprar y la diferencia entre acordar y comprar es que cuando yo acuerdo con vos acuerdo que vos me vas a proveer lo que yo te voy a pedir a un precio ya predeterminado y a ciertas condiciones predeterminadas cuando yo te lo pida vos me lo vas a facturar y yo te lo voy a pagar hasta tanto no te lo pida no me lo vas a facturar porque lo que tenemos es un acuerdo no tenemos una factura en cambio la gente piensa en términos de no si yo compro tengo que pagar entonces no puedo animarme a comprar lo que voy a consumir en todo el año ¿entendés? ¿entendés la diferencia? entonces si yo pensar en términos de acordar lo que yo voy a comprar todo el año lo que podría negociar sería mucho mejor pero ¿sabés lo divertido? que en realidad estás acordando aunque vos no quieras yo digo que muchas veces las empresas y los empresarios están casados pero sin los derechos del casamiento le compran a su proveedor sí pero no disfrutan de ese derecho el que disfruta del derecho es el proveedor y no ellos ¿por qué? porque ellos le compran el proveedor uno a uno todo el tiempo pero el proveedor ya sabe que le van a comprar a él entonces él goza de la convivencia de los beneficios del largo plazo pero le vende como si fuera de corto plazo entonces lo que vos decís es planifica cerrá con el proveedor todo un año y le vas comprando parcializado y ¿qué pasa con el precio? si lo pones en dólares no pasa nada y si no pactás una inflación ¿cómo juega la inflación ahí? te voy a dar te la devuelvo en realidad yo cuando estoy en esas situaciones de alguna manera implícitamente reconozco una cláusula de ajuste ¿por qué? ¿cómo es esa cláusula de ajuste? cada vez que le voy a comprar al proveedor el proveedor me dice que subió el precio y se lo reconozco entonces lo que estoy reconociendo como cláusula de ajuste es que cada vez que el proveedor tiene una suba se la reconozco implícitamente pero lo hago lo que yo digo es pasar de esa situación reactiva a gerenciarla entonces hacer lo que decís sentate vos al principio del año y decirle flaco te compré el año pasado tanta plata es cierto te la compré en cuotitas pero al final del día todo mi volumen fue a vos no me podés considerar proveedor de uno sino de 50 que fueron todo lo que te compré en el año y no hace falta que te compre todo a principio del año sino que lo voy a comprar como te lo fui comprando siempre si no tenés un traslado de stock innecesario absolutamente y aparte de eso tenés yo digo estás dándole el derecho al proveedor pero no le estás pidiendo nada a cambio y cuando yo planteo el acuerdo el acuerdo sí es decir señor proveedor en la medida que sigamos esta relación yo voy a seguir comprándote ahí juegan contra veces cuando los proveedores son pocos y se carterizan de alguna manera absolutamente pero bueno vos sabés que ya eso me haces reír porque yo mencionaba esto en este curso que te decía que daba en Chile di un curso en Chile y uno en Brasil siempre hago reír yo no bueno en este caso se reían mis compradores chilenos porque cuando se hablaba ellos hablan de colusión ¿no? claro y yo les decía es posible la colusión me miraban con cara me dice si en el año 82 hubo acá en Chile un caso de colusión y yo decía me están tomando el pelo estos buenos señores no pero evidentemente o tienen una creída o son mucho más creídos o ingenuos pero es muy diferente ese mercado pero sí te digo que realmente no hay que confundir para mí lo que es comprar y lo que es acordar y creo que en el mundo lo que tenemos que trabajar es mucho más acordar y la verdad que si Argentina fuera un país bastante más estable acordar sería mucho más fácil uno de los segmentos de negocios donde más está sembrado el concepto de acordar es el agropecuario en donde los procesos productivos son de campaña en donde si no acordás quedás mal calzado financieramente y te quebras yo diría que en realidad en muchos grandes sectores inclusive de Argentina las grandes compañías trabajan todo por el modelo de bajo acuerdo orden de compra abierta o a contrato marco pero en esencia es decir yo no discuto mi volumen de una transacción discuto mi volumen anual o plurianual yo siempre te digo una cosa me acuerdo siempre cuando vino las privatizaciones y vino telefónica en su momento y estaba negociando un contrato y los tipos me dijeron te voy a dar un contrato dos años Ricardo el precio del año uno cien y el precio del año dos ciento diez no, noventa y cinco me dijeron ellos como noventa y cinco dije yo si, porque en el segundo año tú tienes que hacer eficiencias y vas a lograr eficiencias con lo cual el precio que vas a poner a vender es noventa y cinco wow el gran tema de este año firmamos y aceptamos el gran tema de este año el próximo es cuál va a ser la inflación con la cual se van a acordar las tarifas de servicios contratados por las empresas pues veníamos de todos los años 30% 30% 30% ya automático yo te diría que lo que yo veo lo que veo en todo lo que es mano de obra mano de obra basada mano de obra seguridad limpieza un montón de servicios el protocolo es casi básico es ajuste convenio viene el convenio y se ajusta por convenio con a veces la vivada de que el ajuste va directo y no por estructura de costo es decir si la mano de obra es el 80% debería mandarte el 80% y no el 100% Manuel Cortito ¿qué deporte no está descubierto por las empresas y crees que ahí hay una oportunidad? creo que hay una gran oportunidad en el handball de hecho hay embrionariamente una marca grande de indumentaria que empieza con P y que ¿Puma? empieza con P dijiste pero no hombre que estamos escuchando la marca es polémica no yo marca doy yo doy marca yo no tengo problema de la P de polémica de la P de polémica y puede ser 2018 buen desembarco el handball y UMA como el el diablo UMA que suele venir a este programa vos ni sabés de que te estoy hablando acá viene el diablo UMA diga algo ahora le voy a mostrar la foto de quien es el diablo UMA háganme el favor porque la gente cree que estoy bromeando ¿dónde vamos a comer esta noche? no vos vas a su cargo yo voy a comer yo voy a comer perdón pero a Narda Cocina que es una es una en hallazgo Narda está abriendo su local y Zucardia hace su evento ahí así que voy a ir Narda Cocina ¿dónde es el Sucre? es el Sucre de 600 Sucre de 600 es una cuadra nada más no hay más aquí está ¿a que reemplaza quién? ¿reemplaza Sucre? no, no al lado de Sucre al lado exactamente al lado de Sucre no sé cuál es el que reemplaza hay una pizzería ahí ¿no? sí creo que algo así estuvo el negocio que puso el Bianchi que anduvo un tiempo y no pasó nada ahí está ahora Narda Cocina me encanta ese lugar habrá que ver si cocina podemos viste que Narda ella hace cocinar pero a la hora de la cacerola solo en televisión me encanta como habla en televisión agarra y después ¿qué tipo jodido? no soy jodido no cocina Narda pero tiene buenas recetas tiene buenos asistentes acaba de incorporarse como uno de los 50 todo mal se va a incorporar se incorporaría en octubre cuando se seleccionen los Fistibes yo te voy a ser cuidadoso cuando hablo de esto porque soy uno de la Academia de Votantes se incorporaría a los 50 mejores de América Latina el Proper que es su brazo derecho de cocina por años que es Leo Lanusol y la maravilla de Leo Lanusol que tiene mesa comunitaria y platos de hojalata que yo dije la cocina de Leo es lo mejor ahora como 50 están entre los 50 best entre los 50 mejores un restaurante que te va a morfar en mesa comunitaria y platos de hojalata me deja pensativo no quiero todavía jugar pero me deja pensativo bueno pensaste al juego que viene no como dijiste que no había tirado ninguna vez acabo de tirarla y la tené Narda no cocina ¿te gustó? bueno el próximo lunes va a ser más polémico el próximo jueves estoy afuera me invitó a Coca-Cola al Rock in Rio caramba qué desgraciado estás a razón de 10 días por mes no, no, no fin de semana salteado fin de semana salteado bueno peor todavía entonces una semana no hemos hablado de Carrera no, no linda Carrera linda Carrera el de Punta del Este muy lindo vos seguiste a Buenos Aires no, no pero vi a todos mis amigos la verdad que fotos plus el Facebook Ricardo puso el canal ATC y miraba cómo corría esta gente qué fuerte bajo la lluvia esto fue Política del Business que por ahora sale el lunes y los jueves el año que viene Manuel Horacio me garantizó lunes dos horas ver para creer continuará hasta luego primera cadena de Whatsapp real para que siempre puedas conseguir al que te falta para el partidito Whatsapp por 30 días aunque te quedes en crédito más dos números gratis uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos personal internet para que todo suceda más información en personal.com.ar más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Pechín ingeniería y construcción cada misión cumplida es un nuevo comienzo cuando elegís un Fiat también elegís ayudar porque con la compra de tu cero kilómetro estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan un Fiat una ayuda en Banco Macro queremos estar con vos proyectemos construyamos y progresemos juntos Macro tu banco cerca siempre ¿sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil vida para nuestra tierra ¿querés recuperar tu sonrisa? en Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta comunicate con nosotros al 5 217 4400 visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed más de 30 años generando sonrisas en septiembre mirá todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad Ciudad Emergente Conectados VA Festival de Reggae Bienal Arte Joven Estrellas en Calle Corrientes Expo Colectividades Música en el Rosedal Mini Centro Feria de Mataderos Reserva Ecológica y muchos eventos más Entérate más entrando en buenosaires.gov.ar barra disfrutemos VA siempre hay algo para hacer en la ciudad Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires Sumate a Baco Club Club privado de vinos y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo Vinos Escondidos partidas limitadas creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más Vinos exclusivos para momentos únicos www.vacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno SS Salud órgano de control 0800-222-Salud web sssalud.gov.ar La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río a través de su programa Universidades el banco apoya a la educación superior pública y privada Tecnoacero soluciones metálicas para sus techos consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Un desayuno nutritivo Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece ARCOR con sus más de 1200 productos ARCOR Alimentando momentos mágicos Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Que bien la hiciste Doble parrilla Arriba y abajo Y con dos chimeneas El mejor tiraje Frigobar anexado El matrimonio como viene Más enamorados que nunca No, pues yo te hablo del chor y el amor Sí, ese es el matrimonio Con los préstamos personales Suba del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiere ver crecer La oferta corresponde a la cartera de consumo Sujete o evaluación crediticia Consulta detalles del producto en www.bancocidad.com.ar